Las, de noticias Abby Johnson está en el otro cuarto ¿Aquí? El primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año Abby Johnson Ella es Abby, nuestra nueva voluntaria Abby, ella es Cheryl D'Alessandro Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica ¿Te harás cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia ¿Usted me arruinará tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Lo único que ha cambiado eres tú, Abby ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos? Son unos bebitos No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis Hay una parte de mí que no está segura Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan Es que en esta etapa Isleto no siente nada Perdón por molestar, ¿les hace falta alguien en la sala trasera? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Pude verlo Y fue como si se retorciera y peleara por su vida Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños Y Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto Aprecio lo que hiciste por nosotros No lo olvidaré Fue cómplice de más de 22.000 abortos ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? ¿Un día difícil? ¿Un día difícil? Para tu papá y para mí Fuiste un bebé desde el momento de la concepción Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial Somos una proveedora de abortos No puedo seguir siendo parte de esto Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa No subestimes las consecuencias de esto Debes tener cuidado ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta Felicidades Te ganaste de enemigo a una de las organizaciones más poderosas Del planeta Las periodicias ¡No lo hagas! 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 Gracias por ver el video.